Laura se reforzó el miércoles y se convirtió en un huracán categoría 3, con vientos de hasta 185 kilómetros por hora. El Centro Nacional de Huracanes espera que el ciclón siga aumentando su fuerza hasta convertirse en categoría 4, mientras se acerca a la costa estadounidense del Golfo de México, donde se teme que provoque inundaciones potencialmente catastróficas en Luisiana y parte de Texas. El gobernador de Luisiana advirtió a la población que solo tienen unas horas para prepararse y evacuar. Tuvimos que irnos porque va a haber una fuerte tormenta. Íbamos a tratar de resistirla en la casa, pero descubrimos que iba a ser muy fuerte. Van recogiendo a personas que no tienen transporte o que necesitan transporte. Los traemos aquí, los registramos y luego los subimos a autobuses para llevarlos a un lugar seguro. El estado de Luisiana todavía está traumatizado por la devastación causada en 2005 por Katrina, un huracán de categoría 5, la máxima, que inundó el 80% de Nueva Orleans, dejando mil muertos y enormes daños. Laura también amenaza los principales centros de refinación de petróleo de Lake Charles en Luisiana y de Beaumont y Port Arthur en Texas, ubicados cerca de la costa. Gracias por ver el video.